de Dios. Seguimos con el fuego del Espíritu Santo, gloria a Dios. De verdad que el Señor hace maravillas y va a continuar haciendo maravillas. En esa oración el Señor ponía grandes cosas al inicio y durante el programa completo hoy el Señor en el nombre de Jesús está sanando, está liberando y va a seguir haciendo milagros, sobre todo cuando ustedes escuchen ese testimonio, testimonios, testimonios que van a llegar a calar a muchos de los corazones que incluso están un poquito duros, se harán de hoy de carne y dejarán de ser de piedra. Vamos ahora a pasar Ruso a un momento especial, el momento de la agenda de la semana. Son tantas las actividades, pero antes de pasar a la agenda, yo quiero felicitar a una persona que es muy especial, que le digo hasta mi madre, que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy, un aplauso para ella. A Mercedes Muñoz. Felicidades. De la zona colonial, la coordinadora de la zona colonial, de verdad que muchas bendiciones, eres una flor del Espíritu Santo, porque te deja usar no solamente por Dios, sino también por la madre, así que muchas bendiciones, y el Señor irá cumpliendo lo que tu corazón desea, así que sigue trabajando, porque el que trabaja para Cristo, todo está en las manos de Dios. Muchas bendiciones y larga vida, y que nosotros también la podamos ver. Así mismo, y podamos comernos el bizcocho del cumpleaños. Claro que sí. Entonces, vamos al primer, vamos al primer aviso, la agenda de la semana, señores. Asamblea carismática, yo soy la vid, con oración de sanación y liberación, donde estaremos contando con la compañía de Luis Espinal, Ana Yuderti Sánchez, y los artistas Ronnie Abreu y Enrique Félix, eso será el viernes 14 de septiembre, eso ya inició, señores, a las 7.30 de la noche, en el tramo La Vega Santiago, frente a Belkis Artesanía, señores, la renovación carismática, como está ese fuego ahí en el centro, está en fuego. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo, a la gente de la Vega que coja para la parada aquí, Belkis Artesanía, porque eso está ardiendo en fuego ahora mismo, en este momento, así que ya ustedes saben, no se lo pueden perder. Seguimos con más, señores, la agenda, el equipo nacional, vigilia de adoración, rumbo al encuentro nacional, La Vega dos mil dos mil dieciocho, participación artística, Ronnie Abreu, Ronnie Abreu, Edgar y Clarita también nos estarán acompañando también en la música Enrique Félix, pues inicia especialmente hoy a las 10 de la noche, incluyendo, pues amaneciendo ya el sábado, hasta el sábado, a las 6 am en la Casa Nacional, así que todo el que quiera apoyarnos, a las 10 de la noche, allá en nuestra Casa Nacional de la Renovación, en oración por el encuentro nacional. Y seguimos con ruta, ruta carismática, la zona Monteplata, se prepara a recibir la ruta, precisamente en Vallaguana, eh, donde estaremos con la Eucaristía, el reverendo padre Renel Sanón, eh, y las canciones de Angelito Villalona, y en la prédica, nuestro hermano Luis Espinal, será el sábado 15 de septiembre, a las 5 de la tarde, en la parroquia San Juan Bautista, mejor conocido como el Santuario Cristo de los Milagros, así que se prepara la zona Monteplata. Seguimos, asamblea para la calle, domingo 17, o 16 de septiembre, a las 7 de la noche, ahí está en prédica nuestra querida hermana Ana Yudelki Sánchez, también en la oración, estará acompañando el hermano Luis Espinal, eh, artista Ronnie Abreu, eh, Anthony Jesús, y nuestro querido hermano Enrique Félix, esto es en la, eh, Paraguay, esquina Juan Alejandro Ibarra, número 33, próximo a la Plaza de la Salud, eso es específicamente en el Sánchez La Fe, así que ya ustedes saben que vamos a estar en la calle, ahí, eh, domingo 16, eh, todo el mundo, la zona de el Sánchez La Fe. Y seguimos con más cantos, alabanza, danza y prédica, gran asamblea juvenil, invita el grupo de oración con Jesús y María, donde estarán acompañándonos en las canciones, esos jóvenes militantes, eh, eh, eso será el lunes 17 de septiembre, a las 7 de la noche, en la capilla, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, en Herrera, así que el equipo C de Herrera, la zona Herrera, se prepara para recibir esa gran asamblea juvenil, sobre todo los jóvenes, vayan a gozarse con ese ministerio de jóvenes militantes del Señor. Seguimos con más, porque viene más, ruta carismática, eh, la arquidiócesis de Santiago, pues, invita a oración de sanación y liberación con la Eucaristía, el reverendo padre Julián Basora, estará también, eh, ahí, en esa actividad, eh, en la animación, Juan Ramón Hernández, también en la prédica del hermano Luis Espinal, esto es el martes 25 de septiembre, a las 2 de la tarde, en la parroquia San Antonio de Padua, de la zona, eh, de la catedral. Así mismo es. Seguimos con ruta carismática, la arquidiócesis de Santiago, señores, sigue para allá, la oración de liberación y sanación, eh, con el reverendo padre Basora, en la Eucaristía, Luis Espinal, con la prédica y la oración de sanación y liberación, eh, Ronnie Abreu, estará en la animación, eso será el viernes 28 de septiembre, a las 9 de la mañana, en la Casa Divina Providencia, en Santiago, Santiago está también en fuego espiritual. Fuego, fuego, ay, 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 un aplauso, señores, aquí. Fuego, fuego. Décimo encuentro nacional. Atención, República Dominicana y país, este es nuestro décimo encuentro nacional, rumbo todos para la vega, este 30 de septiembre, así, con ese sabor y picante, totalmente gratis, exposición del Santísimo, prédica, alabanza, ahí estarán, pues, nuestros queridos padres sacerdotes, el padre Basora, el padre Chelo, incluyendo también la hermana Yudelquis, nuestros queridos, el ministerio también de música, puedo mencionar algunos como propiedad de Cristo, Anthony Jesús, Enrique Félix, Renacer en el Espíritu. Exactamente, nuestro querido Angelito Villalona, también, Fernando Villalona, la familia Villalona, pues, se une también. Marvin Núñez. Marvin Núñez. Recuerden bien, una pequeña corrección que dice ahí, centro olímpico de la ciudad de la vega, va a ser en el estadio olímpico, allá es conocido como estadio olímpico, allá en la vega. De la vega. Ya ustedes saben, 30 de septiembre, desde las ocho de la mañana, no es que usted va a arrancar para allá a las ocho de la mañana, sino desde su parroquia o según la localidad que usted se encuentre, usted se levanta temprano para estar temprano allá y recibir las bendiciones. La gente de la capital, tengo entendido que lleguen una hora, veinticinco minutos, las personas a la vega de aquí, de la parroquia María Auxiliadora, van a salir a las cinco y cuarenta y cinco, más tardar, para que puedan llegar y entrar, porque ya ustedes saben que todos los hermanos de la vega, solamente con la con la convocatoria que tiene el padre Chelo allá y compañía por acción, como dice por acción, se llena totalmente, así que aquí en la capital, salgan tempranito para que puedan llegar temprano y no se queden, porque así como vienen los hermanos también, cuando hay un evento aquí a nivel en el distrito, que se trasladan en Guagua, así mismo nosotros tenemos que aprender a trasladarnos a cualquiera de la provincia para celebrar lo que Dios tiene suscitado, porque fue el espíritu que ordenó que se hiciera en la vega y es por algo. ¿Y por qué será? Vamos a ver si nos damos cuenta el treinta de septiembre, a ver, ¿por qué señor? ¿para qué? ¿Qué tú quieres con eso? Vamos a ver el treinta de septiembre, yo creo que el señor nos tiene la respuesta a cada uno de nosotros. Recordarle, querido hermano, antes de irnos a la pausa, también nuestra escuela de música y de danza, las inscripciones están abiertas, nadie se puede quedar, todavía si tú te encuentras que está un poquito mayor, mentira, tiene la oportunidad de piano, guitarra, violín, el instrumento que desea y la danza allá en nuestra casa de la renovación, creo que hay un especial para algunas personas que vayan también, que se motiven. Sí, para informarse llamen al 809-548-7777 y ahí ven en pantalla en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Twitter y en Instagram nos encuentran como RCCD y en YouTube y Facebook pueden encontrarnos Renovación Carismática Católica Dominicana. Excelente y como viene más ruso, vamos a la pausa, cuando retornemos no se muevan porque estaremos escuchando a cargo de nuestra querida hermana Luisa de Espinar, un testimonio edificador, cómo se salvó de este accidente tan fuerte, solamente la gloria de Dios, así que a la pausa y retornamos con más porque viene más. Viene más, no se muevan.